Los proyectos de organizaciones de mujeres vinculados con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, así como con actividades relacionadas con textiles, agricultura, actividad pecuaria, servicios, agroindustria y artesanía, pueden participar en la novena edición del concurso público FOMUJER 2020 del INAMU. Esta convocatoria contempla la colocación de 1.200 millones de colones reembolsables destinados al financiamiento de proyectos de actividades productivas dirigidas por mujeres o grupos de mujeres y de organizaciones que defienden y promueven los derechos de las mujeres. Hay tres categorías por las cuales las organizaciones de mujeres o mujeres individuales pueden participar. Emprendimientos productivos en etapas iniciales que van de los tres meses hasta un año y 11 meses de conformada. Los emprendimientos productivos en etapas de desarrollo que van de los dos años o más de conformadas y con actividad constante. Y los proyectos en defensa de los derechos de las mujeres que poseen un año o más de la actividad. Cada categoría tiene requisitos diferentes, de ahí la importancia de las bases de participación que se encuentran en el portal web del INAMU y los requisitos que tiene cada categoría. La recepción de propuestas se realizará del 9 al 18 de septiembre de este año y todo el proceso se realiza de manera digital. Es decir, no se requiere la entrega de ninguna documentación en ninguna oficina del INAMU y tampoco se debe cancelar ningún monto. Las personas que tengan dudas pueden comunicarse en el caso de la región brunca al número telefónico 2527 3725.